Es normal que la aventura se te torne oscura Lo que no es normal es que tú quieras mirar hacia atrás Es normal que te sientas un poco cansado Lo que no es normal es que te quieras de Dios alejar Cree en Dios porque Él no falla estar contigo Él es Jesús, el soberano, tu fiel amigo Cree en Dios porque Él no falla estar contigo Él nunca miente y cumplirá lo prometido Si yo tengo, tengo, tengo un Dios tan bueno Extremadamente bueno Tengo, tengo un Dios tan grande Si yo tengo, tengo, tengo un Dios tan bueno Extremadamente bueno Tengo, tengo un Dios tan grande Subnatural Subnatural Gracias, señor Muchas gracias Su poder Tú no lo alcanzas ni a imaginar Él va más allá De lo que tú y yo podamos pensar Él es bueno Y te ama Y te ama como nadie más Pues no hay problema Que con Jesús no puedas enfrentar Cree en Dios porque Él no falla estar contigo Él es Jesús, el soberano, tu fiel amigo Cree en Dios porque Él no falla estar contigo Él nunca miente y cumplirá lo prometido Si yo tengo, tengo, tengo un Dios tan bueno Si yo tengo, tengo, tengo un Dios tan bueno Extremadamente bueno Tengo, tengo un Dios tan grande Si yo tengo, tengo, tengo un Dios tan bueno Extremadamente bueno Tengo, tengo un Dios tan grande Su prenda curar Porque tu amor, Señor Jesús Es sobrenatural Porque tu amor, Señor Jesús Fuiste tú el que ha guardado cada paso que yo he dado Fuiste tú el que subiste al Calvario por mi vida Sido tú el que me lleva de la mano a la salida Fuiste tú quien me ha ayudado en cada intento que yo he dado Fuiste tú quien ha peleado en cada lucha que he ganado Ha sido tú mi compañero y el amigo Y hoy levanto mis manos, Señor he venido a cantarte Mi corazón quiere adorarte Te alabo, te alabo Y hoy levanto mis manos, Señor aquí tienes mi vida No tengo más nada que darte Te alabo Te alabo Yo te alabo No tengo más nada que darte No tengo más nada que darte No tengo más nada que darte Fuiste tú el que ha guardado cada paso que yo he dado Fuiste tú el que subiste al Calvario por mi vida Ha sido tú el que me lleva de la mano a la salida Fuiste tú quien me ha ayudado en cada intento que yo he dado Fuiste tú quien ha peleado en cada lucha que he ganado Ha sido tú mi compañero y fiel amigo Y hoy levanto mis manos, Señor he venido a cantarte Mi corazón quiere adorarte Te alabo, te alabo Y hoy levanto mis manos, Señor aquí tienes mi vida No tengo más nada que darte Te alabo, te alabo Resultó que siendo Dios se hizo cual cordero En mi deseo no abrió su boca, Él es mi Padre eterno Fue incomparable su amor porque Él me amó primero Resultó que siendo Dios se hizo cual cordero En mi deseo no abrió su boca, Él es mi Padre eterno Fue incomparable su amor porque Él me amó primero Y hoy levanto mis manos, Señor aquí tienes mi vida Señor he venido a cantarte Mi corazón quiere adorarte Te alabo, te alabo Y hoy levanto mis manos, Señor aquí tienes mi vida No tengo más nada que darte Te alabo, te alabo Y hoy levanto mis manos, Señor he venido a cantarte Mi corazón quiere adorarte Mi corazón quiere adorarte Te alabo, te alabo Y hoy levanto mis manos, Señor aquí tienes mi vida No tengo más nada que darte Te alabo, te alabo Y hoy levanto mis manos, Señor aquí tienes mi vida Mi corazón quiere adorarte Quiero hablar de Dios O el que me salvó Es mi rey cual ser supremo a quien le brindo adoración No tienes sección para dar su amor Él quiere brindarte paz, la vida eterna y salvación Dios es para todo el que lo necesita Si te sienta Si te sientes triste Si te sientes triste sana todas tus heridas Dios es para todo el que lo necesita Dios es para todo el que lo necesita Dios es para todo el que lo necesita No le importan tus errores No le importan tus errores Quiere que le adores Dios es para todo el que lo necesita Dios es para todo el que lo necesita Si te sientes triste Si te sientes triste sana todas tus heridas Dios es para todo el que lo necesitas Dios es para todo el que lo necesita Dios es para todo el que lo necesita Si te sientes triste Si te sientes triste sana todas tus heridas Dios es para todo el que lo necesita Dios es para todo el que lo necesita No le importan tus errores Si te sientes triste Si te sientes triste sano todas tus heridas Dios es para todo el que lo necesita Si te sientes triste sana todas tus heridas Dios es para todo el que lo necesita No importa tus errores, quiere que me adores, que me adore No importa tus errores, quiere que me adores, que me adores No importa tus errores, quiere que me adores No importa tus errores, quiere que me adores, que me adores Vivo gozando la vida, nunca me ve la tristeza, en mi rostro no se refleja Hay tantas preguntas por qué, por qué, por qué Sé que Jesús dio su vida para darme vida eterna, quito todas las tristezas y hoy solo vivo es por él Por él, por él Y va caminando y un día por la calle Jesús me llamó y me dijo Si quieres paz en tu vida, entrégame tu corazón Caí de rodillas al suelo llorando y así mismo yo le dije Cambia todo lo que quieras, dame de tu corazón Quito todas las tristezas y ahora yo canto Señor Yo canto al 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 Señor Y va caminando y un día por la calle Jesús me llamó y me dijo Si quieres pasar tu vida, entrégame tu corazón Caí de rodillas al suelo llorando y a ti mismo yo le dije Cambia todo lo que quieras, dame de tu corazón Estos todas las intercambi, ahora yo canto Señor El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio y no me lo quita, y no me lo quita, quita Que nunca se vaya el gozo, que nunca se vaya, que nunca se vaya Que nunca se vaya el gozo, gozo, gozo Que nunca se vaya el gozo, que nunca se vaya Que nunca se vaya el gozo, gozo, gozo El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio y como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! Cantando todos en coro a nuestro padre celestial ¡Pero qué felicidad! 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 Me pregunto por qué fallo, me cuestiono que no avanzo, luego pienso no está él Veo los problemas grandes como si fueran gigantes sabiendo que el grande es él Esta vida no es muy fácil, lo digo por experiencia, sin eso nada seré Lo pregunto por la que yo lo he escuchado, está en la radio y en esta canción también No es lo mismo ya, no es lo mismo estar con Cristo que sin él No es lo mismo estar con Cristo que sin él Reconozco que sin ti no puedo estar, me da miedo si con mi lado no vas Y es por eso que hoy lo tengo que gritar No es lo mismo ya, no es lo mismo, no es lo mismo estar con Cristo que sin él No es lo mismo ya, no es lo mismo, no es lo mismo estar con Cristo que sin él No es lo mismo estar con Cristo que sin él No es lo mismo estar con Cristo que sin él Ahora que me siento libre puedo cantar a mi Padre Jesucristo el Libertador Aquel que entregó su vida para salvar, es el que perdona y salva al mil pecador Y si tú bien te recuerdas el sufrimiento, todo lo que hizo Dios para darnos vida Cuando el pueblo de Israel estaba cautivo, allá en el pueblo de Hidro mandó a Moisés También le dijo, también le dijo, no temas, yo estoy contigo Y cuando estés en peligro yo pelearé Soy libre, soy libre, libre como el viento Porque Cristo vive en mis pensamientos Yo soy libre, soy libre, libre como el viento Porque Cristo vive en mis pensamientos Oh, 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 oh Oh, oh ¡Gracias por ver! 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 Tu palabra, que me guía en las mañanas o las tardes por las noches me enseña a confiar en ti tu palabra que me guía en las mañanas Por las tardes, por las noches, me enseñé a confiar en ti Tu palabra que me ha mostrado tu historia Por eso te doy la gloria, por lo que hiciste por mí Tu palabra que me ha mostrado tu historia